¡Ajate! I thought this way. Dale mami no le pare. Las mujeres de atrás me gritan algares, algares, algares. Dale mami no le pare. Las mujeres de atrás me gritan algares, Las mujeres de atrás me gritan al garis Bájate, 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 bájate Dale, 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 mami, no le pares Llego el negro que te mueve los timbales De ese que soy yo, sé que tiene la llave Yo quiero que tú me grites rico y me digas quién es que se la sabe, sabe Déjate, 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 déjate tu confort Que yo tengo el efectivo, usted no tiene pasaporte Salen a la calle de resorte Baja el rico y chale menos corte No es que a mí me importe, si te falta corte, pues yo tengo otro corte No te asombres cuando a tu casa yo te llegue de resorte Salen a la calle sin ni uno, atento a lo de uno Con mi letra y mi flow, yo lo mato y lo vacuno Dije que son mejor que yo, pero mejor que yo ninguno Aguanten presión, aguanten presión Dale, mami, no le pares Las mujeres de atrás me gritan al garis Al garis Las mujeres de atrás me gritan al garis Dale, mami, no le pares Las mujeres de atrás me gritan al garis Las mujeres de atrás me gritan al garis Bájate, 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 bájate Bájate, bajate, bájate, bájate Bájate, 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 bájate Bájate, 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 bájate Dale, mami, mueve ese culón Que te voy a agarre en cuarto y te voy a romper con este bon Tu eres mi kitipón Dime cuantos son Que le voy a dar tanto tiro Que solo voy a dóname a estardón ¿Cuál es tu vocación? Es retroceso de mi vida, es retroceso de mi visión ¿Dónde están los gosos que yo le penetro como Lebrón y Karl Malón? I make up on the dance, 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 dance I make up on the dance, 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 dance I make up on the dance, shorty in the trance Pull up in the club, three chicks in the bands Hundred on the chains, hundred on the hands She like I'm a bajate, please give me chance I'm back to my room, I bang, bang, boomer Straight out of jail with some fresh ass boomers, da man Just you and me, mami, ya tú saben New York to DR, squad is poppin' Bases bumpin', the club is jumpin' Hit him with the bat, man, my niggas robin' Hit him from the back when the pussy droppin' Run this whole shit and nobody joggin' Baby wanna roll up with the kid and hit the bong Shorty chillin' in the beach and twerkin' with the thong You know that it's right, even though it feels so wrong It's Kennedy and that's it, the big King Kong Yo Kennedy, yo Kennedy Bates, 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 bates y los haters que es lo que dicen, dale dale mami, eso es, de coro y bulto y paquete aquí que tienen que venir, anota anotando, no somos de mentira que es lo que es, Ruben esa es todo de lo mio, y dejen su confort, dale mami, dale, 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 jajajajaja, es terrivi, chavo